La Secretaría de Turismo Municipal de Oaxaca de Juárez, a través del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, invita a la ciudadanía en general a disfrutar de la expoventa nacional artesanal en el marco del Día de Muertos, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 7 de noviembre en el andador turístico de la capital oaxaqueña. La directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Gloria Martínez López, enfatizó que en esta segunda edición artesanal se presentarán alrededor de 80 expositores de diferentes estados de la República, entre ellos Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Yucatán, entre otros. Mientras que de Oaxaca, 20 municipios como Pinotepa Nacional, San Bartolo, Coyotepec, Teotitlán del Valle y la heroica ciudad de Tlaxián. La segunda expoferia nacional que se hace en coordinación con el gobierno del Estado y el gobierno de la República a través del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías y del Fonart, estaremos a partir del 28 de octubre hasta el 7 de noviembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en una expoferia en la que participarán 80 artesanos de toda la República, vienen 15 estados, entre ellos Campeche, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Guerrero, obviamente Oaxaca estará participando, Ciudad de México, entre otros estados. Entonces es una oportunidad para que los visitantes que nos estarán acompañando en estas temporadas tan importantes para el turismo en Oaxaca, como la misma gente de Oaxaca que pueda conocer y comprar directamente artesanos productores de toda la República. Estaremos en Macedonia Alcalá, en el lugar que ya es conocido por los artesanos productores, que gracias a estos últimos tres años hemos logrado posicionar en el espacio del andador turístico, exactamente después del parque del Carmen Alto, en esa parte estará esta expoferia. Precisó que esperan que esta edición supere los dos millones de pesos de derrama económica que lograron en la primera. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.